Música Un círculo a mi alrededor. Un de particulares que necesitan. Me puedes dar una a la mañana. Sí, ahora una a la mañana. Música 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 Es el amor a la vida, a la tierra, a los libros. Amor al fuego y al aire. Música Memoria De lo que fuimos Pensar en nuestro futuro Dignificando El camino De a cada De a cada Música 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 Gracias por ver el video.